No, no, vosotros ya lo sé que sí, ya lleváis un rato. Eh, esto, Cristobita, me parece que se atura un poquito, eh. Cristobita, ¿estás preparado? Shh, voy a llamar a ver. Shh. Cristobita, ¿estás preparado? Se oye como el rugido de una fiera, ¿no? Está durmiendo. Está durmiendo, está durmiendo. ¿No está dormido? Está durmiendo, está durmiendo. Cristobita, que hay muchos niños. Está durmiendo. Pues vamos a dejarle dormir hasta las cinco y media, que es la hora prevista. Shh, por favor, guarden silencio hasta las cinco y media. Solo nos quedan diez minutos de silencio. O lo intento de nuevo. Lo voy a intentar de nuevo por todos ustedes, ya que me han caído de nuevo. Cristobita, por favor. Bueno, vamos a hacer un último intento. Yo, yo, cuento tres y vosotros le llamáis, se llama Cristobita, eh. Cuento tres y le llamáis todos por su nombre. Atención. Una, dos y tres. Tiene un sueño muy profundo. Me van a disculpar, es que él tiene el despertador para las cinco y media. Así que lo voy a intentar por última vez, si no tenemos que esperar, hasta las cinco y media. Atención. Llamadle bien fuerte. Una, dos y tres. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Bravo, cuento! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué vergüenza! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Oh, qué porrezo! ¡Oh, qué porrezo! ¡Buenas tardes! ¡El pelo! ¡Se le ha quedado el pelo! ¡Princesa! ¡Que te rides! ¡Princesa! ¡Princesita! ¡Parece que soy buen cabezón! ¡Princesa, ¿se puede? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Princesa! ¡Princesa, deiese! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Socorro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy muerto! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a ver... ¡Bravo, Cristóvita! ¡Bravo, bravo, bravo!